Las principales unidades de trabajo de Tecnoconverting es la ingeniería basada en decantación. Estamos bien solo especializados en decantación y lamelares y hacemos todo lo que es el trabajo desde ingeniería hasta lo que es el suministro e instalación de los equipos en todo el mundo. Lo que diferencia de Tecnoconverting de la competencia es que nosotros somos la única empresa que ofrecemos la ingeniería de toda la instalación lamelar. Nosotros no somos una comercial. Toda la gente que tenemos en la empresa son ingenieros, por lo tanto estamos solo especializados en ingeniería. Nuestra idea es que ofrecemos unos cálculos en los cuales aseguran el rendimiento. Fuimos de los pioneros en incorporar tecnología de CFD para asegurar los rendimientos de nuestras instalaciones, ya no solo en decantación y lamelares, inclusive en los canales Thompson. Considero que Tecnoconverting somos líderes en el sector del lamelar. En realidad muchos clientes nos contratan lo que es la ingeniería y los cálculos justificativos para dar mejor rendimiento a sus instalaciones y a sus plantas. Nuestra premisa se basa en la innovación constante para mejorar los equipos que diseñamos, fabricamos e instalamos cada día. Disponemos de know-how que hemos desarrollado y mejorado de forma constante junto con nuestro equipo de ingenieros. Y esto nos ha permitido ser una de las empresas con más conocimiento en decantación lamelar. Problemas concretos que puedes llegar a tratar con decantación lamelar se puede incorporar en terciarios, en plantas potabilizadoras, por ejemplo también se utilizan en tecnología DAF, de flotación, en tanques de tormenta. Entonces es una muy buena manera de cuando tienes un espacio finito, pues el hecho de incorporar lamelares consigues optimizar y ser más eficiente en ese espacio tal como comentaba, pues casi multiplicando entre 3 o por 4 el caudal de tratamiento de la instalación. La presencia que tiene Tecnoconverting en el mercado internacional ha ido aumentando a lo largo de los años. En realidad en el 2018 ya estamos en el 70% de nuestra facturación en exportación. Instalamos nuestros equipos en todo el mundo, ya que el problema del agua es un problema generalizado y en realidad hasta disponemos de oficina propia en Portugal y en Francia para poder dar un mejor servicio a nuestros clientes. Tecnoconverting hace años que apostamos por los mercados internacionales y hemos ido creciendo año a año. Esto lo que nos ha permitido es invertir en nuevas tecnologías para aumentar nuestra producción. Aunque muchas veces se dice, intentan hacer el modelo de copiar y pegar diciendo que todas las aguas son iguales, verdaderamente todas las aguas son distintas. Al final pienso que la tecnología lamelar se puede dar cabida prácticamente en todo el mundo porque el problema del agua es un problema mundial. Por lo tanto, la decantación lamelar es un tipo de producto que puedes estar vendiendo en cualquier rincón del mundo.